Yo tengo un dolor Y en el pecho ahí duele Pausa de tu cuerpo tu cara Sálvame eres tú quien puede Cuando te miro me dan ganas de acercarte Y abrazarte, adornarte de cariña Y al verte es lo que me inspira Al verte es lo que me inspira Adornarte de cariña Quiero ser de ti Yo quiero ser tuyo Quiero ser de ti Yo quiero ser tuyo Pa' cuidar de ti Yo quiero ser tuyo Quiero ser feliz En los brazos tuyos Abogada en población La de Certe Pagiana Y su papá Rosalino Frías Oiga, compadre, estén en tres palacios Nos vemos en Ciscesucre Nos vemos en Ciscesucre En Playa Nueva Chocón Al que camina no camina En popular muerte Cuando te miro me dan ganas de acercarte Yo sé que un dolor no es bueno para nadie Yo sé que un dolor no es bueno pa' nadie Pero el dolor que siento por ti, cualquiera lo quisiera sentir Cuando te miro me dan ganas de acercarte y abrazarte, adornarte de caricia Y al verte lo que me inspira, al verte lo que me inspira, adornarte de caricia Quiero ser de ti, yo quiero ser tuyo Quiero ser de ti, yo quiero ser tuyo, a cuidar de ti Yo quiero ser tuyo, quiero ser feliz, en los brazos tuyos Ay mujer mi vida, como quisiera que te decidas, pa' consentirte y sin brisa ¡Gracias!